Las mujeres indígenas de siete comunidades del departamento de Baupés, San Francisco, Mitucachivera, Valenciacano, Cucura, Seima Cachivera, La Libertad y Pueblo Nuevo, ubicadas en la Amazonía colombiana, narran su territorio a partir de sus saberes, usos y costumbres. La Libertad La Libertad La Libertad Voy a complementar un poquito de la historia de por qué se formó la canoa del guío. En antepasado no existía las canovas de lo que manejamos hoy en día. La canoa no es fuera de la canoa del guío. En esta canoa él transportaba muchas, varias etnias. Ese guío transportaba, como decía aquí la señora hace rato, señoras embarazadas, recién paridas, mujeres en periodo, todo. En este río Boupés, aquí al frente de todas esas cachiveras, esos son sitios sagrados, el río Cachivera Pajui, Cachivera el Diablo. El guío, ¿qué hacía? Miraba que había sitios donde él no podía pasar con su gente. Él intentaba pasar donde él no podía, donde él veía que era un peligro, que había un peligro para pasar. Él buscaba su forma como sobrepasar esos sitios peligrosos. Y entonces iba, llegaba en un lugar, digamos un sitio, una laguna grande. Entonces, ¿qué hacía él? Él intentaba hundirse. Como veía que él no se hundía, le faltaba mucho, él seguía otra vez. Pues hasta donde él alcanzaba, buscaba unos sitios. Bueno, el lugar donde él deja, donde iba a ubicar a las personas, a las etnias de él, ¿sí? Bueno, él subía, subía, traspasaba esto aquí en la Cachivera del Diablo, donde ellos dicen, donde dicen que había ese yurupari. Fue en mi lengua, en mi tribu eso, nosotros decimos, ya iba acá, ni de aroñato. Un hany cuig, que todo tu amas y dirige que ni mi, juh. Un pino, pe, mani, paco, pe. No, ya, también es Dios cubay, mejor dice él, el que iba, el que iba dejando su sitio acá a la etnia. Bueno, así él iba hasta que conseguía su sitio donde él alcanzaba a hundir, ahí era el sitio bueno para él. Ahí era donde él ubicaba a su gente. Así sucesivamente iba dejando cada etnia para que dejaba a su gente y así se organizara, así se conformara a sus comunidades, todas esas cositas. Hasta ahí más o menos yo le voy a complementar sobre la canoa del cuyo. Gracias. Quiero tocar un poquito el tema de liderazgo como mujer. Bueno, el tema de liderazgo como mujer es un poco difícil, pero para ser liderazgo, para tener ese líder, tiene que tener primero que todo ese don. Que le nazca, de compartir con la gente, con la comunidad, y tener paciencia primero que todo. Bueno, yo llegué en esta comunidad, una persona que nunca pensé que iba a liderar una comunidad. Pero ya tenía esos conocimientos de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, que ya venían liderando, más o menos tenía esa idea. Como le digo, no pensé que iba a llegar a liderar. Y bueno, cuando me tocó liderar, no sabía expresarme ante la asamblea, no sabía cómo coordinar, no sabía nada de esas cosas. Pero poco a poco, primero fui coordinadora en trabajo, segundo fui secretaria, ahorita estoy en área mujer, coordinadora en área mujer. Todas esas cosas me hacen conocer y tener una experiencia muy bonita. Así como tengo este cargo, fui también conociendo las entidades. Hoy en día ya sé dónde dirigirme, cuando quiero hacer un evento ya sé a dónde pasar la solicitud. Así voy conociendo las entidades. Ser líder es algo bien bueno. Ser líder es algo porque a uno le nace del corazón, quiere atraer, manejar a nuestra comunidad. Eso es uno asumir una responsabilidad hacia la comunidad. Eso es ser líder. Pues yo estoy muy agradecida de que la gente me camine, comparta conmigo. Cada actividad siempre me apoyan. Todas esas cosas yo estoy muy agradecida y le invito también a muchas mujeres que hoy en día, que a uno le da mucha timidez, le da pena de hablar, expresar. Ante la asamblea, pues hoy en día yo, mire, yo no soy de esas personas que no soy universitaria, no tengo alto perfil, ni tampoco tengo mi bachiller. Pero ese ser líder es algo bueno, que me nació el corazón. Yo estoy muy contenta, espero que la gente me siga eligiendo. Uno está en la comunidad porque la asamblea lo elige, dependiendo de nuestro comportamiento, atrayendo a la gente como les dije, y es algo bonito. Me gustaría compartir cómo antiguamente lideraba una mujer dentro de la casa ancestral. Bueno, prácticamente una mujer desde el origen, ella también hace parte de liderazgo, ¿no? Entonces, ella con su grupo de mujeres, ella lideraba, por ejemplo, como ellos comían quiñapira en la mañana, hacia mujeres, estrella quiñapira. Vamos a compartir. O en las fiestas grandes. Ella también era, jugaba un papel importante en las fiestas grandes que realizaba el hombre. En las danzas, cuando ellos hacían la bucurí, donde ella decía, mujeres, mire, nuestro marido están haciendo esto, vamos a dar chicha, vamos a organizar de esta manera. También se reunían para hacer sus pinturas, esos maquillajes que hoy en día, decimos, con carayurú, se sentaban a hacer sus maquillajes antes de una danza. Eso era lo que, o por decir, vamos a arrancar hoy yuca para hacer chicha, para cazave. Eso era lo que organizaba antiguamente una mujer líder. Hoy en día, o también en la casa, es importante que nosotros como mujeres en la casa somos los que hacemos cazave, desayuno, de tomar. Le decimos, mire, vamos a desayunar hijos, venga, vamos a desayunar. Y yendo en la parte comunitario, ya quiero hablar en la actualidad, una mujer líder es aquella que es como cabecilla principal, la que dice, vamos a trabajar de esta manera, o le parece, o no. Se habla entre todas las mujeres, o también es una mujer que va ante las entidades a pasar propuestas, o hacer un proyecto ante las necesidades de las mujeres. Una mujer comprensiva, la que entiende, la que tiene paciencia. Por ejemplo, una mujer líder no es una mujer que diga, pulanita, haga esto, o yo soy la que mando aquí. No, una mujer líder no es esa, sino que nos acompaña. Ella es la señora que nos guía, ¿sí? Una señora de ejemplo, la que da ejemplo a nosotros. Eso es lo que vamos a hablar de la mujer lideresa, ¿no? Entonces, es el complemento o el aporte que quería dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!